de la Secretaría de Salud. Continuamos en esta emisión matutina del Sistema de Noticias Tlaxcala y esta mañana damos la bienvenida a Rogelio Teutle Ramos, responsable estatal del programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Él viene a hablarnos en torno a las acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vectores o mosquitos, sobre todo por esta temporada de lluvias que es el espacio ideal para la reproducción de los mismos, de vectores o de mosquitos, los cuales en algunas circunstancias pueden ser transmisores de enfermedades. Así es. Coméntenos qué acciones se temen de tomar, acciones preventivas para quienes nos ven y nos escuchan. Pues más que nada en esta temporada de lluvias, aumentar lo que son las medidas de saneamiento básico, evitar el acúmulo de recipientes que ya no se utilicen y que puedan almacenar agua en esta temporada de lluvias, tapar aquellos que se utilizan para uso domiciliario y lavar aquellos también que se utilicen como recipientes por uso domiciliario, lavarlos por lo menos cada tercer día para evitar la formación de criaderos. Habrá que señalar que en Tlaxcala la proliferación, el contexto más bien, el contexto geográfico no permite la reproducción masiva y en todo el año de estos transmisores. De igual forma, la presencia de enfermedades que pueden transmitir no es constante. Sin embargo, sí hay una acciones que desarrolla la Secretaría de Salud para informar a la sociedad y sobre todo en aquellos casos de Tlaxcaltecas que van a otros estados donde sí hay presencia de enfermedades por mosquitos. Así es, la Secretaría realiza acciones principalmente a la población que viaja ya sea por cuestiones laborales o viaja por ejemplo de vacaciones para prevenir que se presenten infecciones transmitidas en otros estados y que regresen ya con sintomatología. Principalmente con aquellos pacientes que ya regresen con síntomas como fiebre, dolores musculares, dolores articulares, se les realiza un chequeo médico, se les realizan tomas o muestras de sangre para verificar que no haya presencia de infección. En ese sentido, ¿qué tipo de enfermedades son las que transmiten estos vectores o estos mosquitos? Las enfermedades que se transmiten a través de los vectores son este dengue, zika, que es el que se ha presentado últimamente, chikungunya y paludismo. Que para quienes tienen la necesidad de viajar a otros estados donde hay una presencia constante de estos mosquitos y obviamente estas enfermedades y regresan al estado, ¿cuál sería la recomendación? Más que nada si viajan de forma constante o hay la necesidad de viajar a otros estados de la república, el uso principalmente de repelente contra insectos, si el clima lo permite utilizar prendas de manga larga, playeras de manga larga, pantalón, para evitar la presencia o el piquete por este tipo de vectores. Esa entrevista es parte de estas acciones que emprende la Secretaría de Salud en función de la difusión de estas acciones preventivas, pero ¿qué otro tipo de acciones desarrollan? En las unidades de salud de la Secretaría de Salud se mantienen de forma constante pláticas informativas a la población en general acerca de la sintomatología que pueden presentarse, en dado caso de que viajen, las medidas de saneamiento que se deben de mantener y principalmente sensibilizar a la población de que ante síntomas sugestivos de alguna enfermedad de este tipo, acudan las unidades para un chequeo y valoración. Esa sería la recomendación, acudir a su centro de salud más cercano. Exactamente, principalmente no automedicarse y hasta que se descarte un diagnóstico. Perfecto, ¿algo más que quiera agregar? Mantener o intensificar más que nada en esta temporada de lluvias las medidas de saneamiento básico en el hogar para que evitemos la formación de criaderos. Perfecto, pues agradecemos toda la información en la entrevista y bueno, inicia la temporada de lluvias, desde luego estaremos en contacto, me parece que habrá más entrevistas para seguir informando a la población, sobre todo que tome venidas de prevención como las que nos acaba de señalar Rogelio Teuterramos, responsable estatal del problema de enfermedades transmitidas por vectores o comúnmente conocidos como mosquitos de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias que tenga buen día. Gracias igualmente.